Seré muy breve, espero ser muy breve. Gracias, señor presidente, por concederme el derecho de palabra. Gracias a la Junta Directiva, compañeros diputados del Bloque de la Patria, señores diputados del sector opositor en esta Asamblea Nacional. Si alguien en este país, si alguien en este país pensaba, tenía la peregrina idea que la oposición venezolana, su plan era electoral, yo no lo tenía, yo tenía eso muy claro, que no era el electoral. Los hechos están demostrando que el plan de la oposición nunca ha sido electoral. Lo anunciaron con tiempo. Aquí en Venezuela va a haber fraude. El único resultado, no vamos a contar con el resultado del CNE, sino los que nosotros saquemos las cuentas allá en Miami, en Bogotá. Perdón. La cuenta que nosotros saquemos en Miami, en Bogotá, la nuestra, pues, la de ellos. Con un apoyo internacional muy importante de los grandes medios, con el apoyo internacional de los mismos que apoyaron a Juan Guaidó y al malandraje que con él llegó. Con ahora reforzados, con el dinero, la influencia y las redes sociales de Elon Musk, el que está al frente, pues, de esta aventura, nueva aventura de la oposición en Venezuela. Nuestra disposición, lo decimos desde aquí, esta asamblea, casa de las leyes. Nuestra disposición clara, plena, como la luna llena, es que defenderemos la victoria de Nicolás Maduro en la instancia que sea. Y me voy a permitir, que no me lo han pedido, pero voy a hacerle, a darles una recomendación a los sectores opositorios. Si me lo permiten, y si no, bueno, voy a aprovechar que estoy aquí y la voy a dar. Miren, si ustedes creen que esto es contra nosotros nada más, han caído de una mata. Si ustedes creen que el fascismo va a actuar contra el chavismo nada más, están caídos de una mata. Es probable que ustedes estén en la lista primero que nosotros. Es probable que estén en la lista primero que nosotros. Ellos tienen razones para odiarnos a nosotros, pero más razones tienen para odiarlos a ustedes, probablemente. Ustedes verán qué posición van a asumir. Nosotros, los que estamos aquí, estamos en modo combate. Estamos en modo combate. Ayer, ayer este país le vio la cara al fascismo. Algunos decían, no, pero esa no es la oposición. Algunos decían, pues. Hoy, compañero presidente, me escribí a alguien, ¿por qué no ponemos las actas? Yo les voy a decir algo. Nosotros, el 28, el CNE, ponía todas las actas, todos los escrutirios, estado por estado, municipio por municipio, cédula por cédula, firmado por Jesucristo. Otra persona es de renombre, por favor. La Virgen María. José Gregorio. Y ellos iban a hacer lo mismo. Porque su plan no era electoral. Su plan es la violencia. La violencia. Digamos usted si hubiese ganado un candidato de la oposición democrática aquí presente. Sería exactamente igual. Ayer preguntaba, la gente decía, ajá, pero es que esos no son, esos son malandros. Bueno, yo voy a poner, voy a leer, no sé si se ha leído, pero yo voy a aprovechar y voy a leer un mensaje que puso el jefe de los malandros. Porque esto solo lo hace un jefe, ¿ve? Edmundo González. Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas. Decenas de heridos y detenidos. Y estamos a las fuerzas de seguridad a respetar la voluntad expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Está hablando el jefe de ellos. Los venezolanos, los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Está asumiendo la jefatura de lo que ocurrió ayer. Se está poniendo al frente de todos los hechos de violencia, de los que quemaron un hospital en coche. ¿A quién le hacen daño? ¿A quién le hacen daño? De los que fueron capaces de destruir obras recién inauguradas. ¿Por qué? ¿Por qué el ensañamiento? ¿Por qué tanto odio de parte de ellos? Tumbaron a José Gregorio Hernández también allá en el Tigre. Al Indio Coromoto. Las estatuas del comandante Chávez. ¿Cómo les duele Chávez todavía? ¿Cómo les duele Chávez todavía? Es el fascismo. Y es un modelo que están poniendo aquí en Venezuela en práctica. Ya lo han puesto en otros lados. Pero nosotros les hemos demostrado que los venezolanos y las venezolanas no somos otro lado. Nosotros somos patriotas, bolivarianos. Amamos lo que hacemos. Hoy tratan de hacer control de daño. Pero mostraron el rostro del fascismo. Y nosotros nos vamos a quedar aquí para defender esto. Y vamos a defender a la patria del fascismo que va por ustedes también. Y que va a ir por los que hoy... ¿Ustedes no vieron las gráficas de los sectores clase media de ayer? Uno sí, porque uno está obligado a hacerlo. Tranquilidad total. No pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No es raro. Y hoy en las asambleas, que uno tenía gente allí, pues... La gente preguntaba, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Ellos no tienen dirección política, pero por ellos van también. Por ellos van también. Ahora, esto pone en la balanza, ¿no? Nuestro sistema electoral, querido hermano Jorge Rodríguez. Quien no ha reconocido la decisión que toma... la decisión que toma el pueblo, emitida por el órgano electoral, ¿merece estar en elecciones? ¿Merece estar en elecciones? No puede estar en elecciones. No puede estar en elecciones. Y ya, es que ellos creen, ellos se imaginan lo siguiente. O mejor dicho, ellos se imaginaban lo siguiente. Porque eso es lo que sus amigos aquí le dicen. No, ellos están listos para firmar la capitulación. Nosotros estamos listos para defender esta patria. ¿Y quiénes están detrás de esto? Los mismos de siempre. Pero ahora va a haber una diferencia. Ahorita va a haber una diferencia. A los mismos de siempre les va a llegar la justicia. Tengan la certeza y la seguridad que les va a llegar la justicia. Hasta este momento van, hasta ayer, perdón, hasta noche, ya esto ha aumentado, 730 de los terroristas que están en la calle. Bajo efecto, vaya usted a saber de qué. Pero ya a estas alturas van 10 jefes detenidos. 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos. Porque tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame. Tenga apellido Machado, González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Si la oposición, esa oposición, que odia a la patria, cree que nos va a intimidar a venir a asustarnos a nosotros después de 25 años, vayan a comerse un dulce, ¿vieron? Porque aquí es cuando nosotros decimos la cosa se pone buena. Aquí es donde nosotros decimos la cosa se pone buena. Y ya a partir de este momento no se va a pedir tiempo. A partir de este instante, ayer, ustedes saben que nosotros, porque nuestra obligación es la disuasión. Es la disuasión. ¿Para qué? Para evitar cualquier conflicto. Ellos tienen sus bugs a través de Elon Musk, que les monta toda una estructura. Y entonces, ahí está el asesino Nicolás, el asesino Diosdado, el, ¿cómo se llama? El psiquiatra, ¿qué te dicen a ti, Jorge? Un poquito otra cosa más. De la maldad, el psiquiatra de la maldad. Y una guerra. No nos van a intimidar. No nos van a intimidar. Al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela tiene que tenga muy claro. Nosotros, hoy, hoy día, estamos más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Hoy día, hoy día, ellos pueden sacar a su traidor por ahí. Es normal. Eso es normal. En momentos de este tipo de situaciones, pero es hasta sano, ¿verdad? Es hasta sano. Es hasta sano. Que aparezcan, que se manifiesten. Después, la misma oposición esa los deja guindados a ellos. Nosotros no vamos a abandonar las calles. Yo lo digo con toda la calma del mundo, con toda la convicción del mundo. daremos la batalla donde la quieran dar. Donde ellos quieran dar la batalla, ahí la daremos nosotros. Intentamos alar la cuerda hasta donde más se podía con el tema electoral. para ver si ahí había algún sector salvable. No hay. Ahí no hay hueso sano. Ahí no hay hueso sano. Pero no nos van a imponer aquí un segundo hueido. No, no, ya eso se pasó. Ya eso, ¿cómo se llama? Ya esa página está pasada y aprendida. Y aprendida. Ayer asesinaron a un compañero de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Aragua. Dieron un tiro en el cuello. Se le acercó a alguien y le dio un tiro. Está detenido. Ya. Ellos están metiendo en la manifestación gente armada. Están tratando de intimidar a nuestro pueblo, a las bases del partido, a los jefes de calle, jefes de comunidad. No saben con quién se están metiendo. No saben con quién se están metiendo. No saben con quién se están metiendo. Dejen quieto al que está quieto. Señores de la oposición, señores de la locura, en Mundo González lo dijimos, un agente de la CIA con bastante antelación lo dijimos, acostumbrado a asesinar gente en El Salvador. Acostumbrado a asesinar gente en El Salvador. Y dijeron no, no tiene cara, no tiene cara. Pobrecito, dijeron Jorge, ese viejito, ese viejito es un miserable. Es una rata. Es una rata sin escrúpulos. No le importan los muertos. Claro, claro, como siempre, ellos invitan a que vayan los hijos del pueblo a dejar su sangre y sus hijos están en el extranjero. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener que venir a visitarlos aquí porque van presos. van a ir presos. Hermanos presidentes, compañeros diputados, pueblo que nos está escuchando, nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar-policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Que se abra el espacio para una verdadera oposición y no para el fascismo. Yo se los voy a decir a ustedes, es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz, cobarde, Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose los que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó, se acabó el perdón tras la conspiración, un nuevo perdón, una nueva conspiración. El libertador terminó eso diciendo clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos. Y no habrá beneficio para ninguno de ellos. Ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. pero los vamos a joder. Los vamos a joder. Porque este pueblo no merece derramar una gota más de sangre por el fascismo. Este pueblo ha luchado mucho para que el fascismo venga ahora a tratar de lavarse las caras con unas elecciones que jamás ganaron. que jamás ganaron. Hermanos y hermanas, vamos junto al pueblo a la calle. Nuestro destino será el destino del pueblo. Nuestro destino debe ser el destino del pueblo. Este pueblo está destinado a triunfar y nosotros triunfaremos junto al pueblo. Con Nicolás Maduro, con Chávez, con Bolívar, nosotros ganaremos. ¡Gracias! Un abrazo para ustedes. Yo sé que nos vamos a ver en la calle y yo estoy seguro que me voy a encontrar en la calle más de un opositor democrático que va a defender también su parcela. No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. Así no se levanten aquí ahorita. Pero yo sé que ellos saben que van por ellos también. Hermano Jorge Rodríguez, este grupo de diputados que están aquí, levanten la mano a los que están dispuestos para irse para la calle. Y no se queda nadie, ¿oye? Y nos vamos todos para la calle junto al pueblo. Un abrazo para ustedes, pues. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Han escuchado ustedes la contundente intervención del diputado Diosdado Cabello en este debate que se ha generado durante la tarde de hoy en el Parlamento venezolano.